Porque ha llegado el momento de ver cómo anda la versatilidad mental, las vamos a ver, Socavón Llanero. Juega el sentimiento de guitarra, guitarra españolas, el audio Chirú, Carlos Benito, Carlos Benito, el audio Chirú. Y de inmediato aquí está, para versificar, directo desde la provincia bañada por dos mares, tierra de veraguas, la enfermera de la décima, la enfermera del amor, Marilyn Peralta. Juega el sentimiento de guitarra, guitarra españolas, el audio Chirú. Juega el sentimiento de guitarra, guitarra españolas, el audio Chirú. Juega el sentimiento de guitarra, guitarra españolas, el audio Chirú. Conmigo se mete, yo digo con ligidez, yo digo con rapidez. Ante el público testigo, quien se enfeje aquí conmigo, yo lo acabo de una vez. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Sepa que soy el mandito, sepa que soy el mandito, yo que soy una lumbrera. Antes de darte una cuera, mejor te doy un besito. Aquí está tu papacito, aquí está tu papacito, en el jardín la bonguita. La noche que está oscurita, demuestra tu repertorio, tal como dijo Victorio. Yo soy tu gato, gatita. Y yo voy a improvisar. En este bello lugar, demuestro ser un ligero, del verso tesonero. En esta noche bonita, escúcheme señorita. Se adelante, yo prosigo. Hoy comparto con mi amigo, un rico pan de mi chita. Yo me voy, me voy mañana. La gente observando está, la gente observando está. Y en esta gran cantadora quiero que me dé la cuera pa' que vea cómo le va. La gente te observará, y en tardes de cantadera, te digo en forma sincera, la tarde que está bonita. Yo soy un pan de mi chita, que no se come cualquiera. Soy un cholo que improviso. Soy un cholo que improviso. Me llamo Armando Rodrigo. No te robales conmigo, que te voy a hacer trillizo. Puedo ponerte del piso. Puedo ponerte del piso. Esta noche en la bonguita, Armando canta y recita. Se lo digo aquí en tu cara. Decía Victorio Vergara. Yo soy tu gato, gatita. Tres rojas. ¡Sí! 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 de la verdad no me alejo, de la verdad no me alejo, en la república entera, y en esta gran cantadera, dejemos vivir el viejo. Yo no sufro de complejo, yo no sufro de complejo, en esta noche bonita, mi décima infinita, yo lo digo sin reproche, voy a brindar esta noche, un rico pan de michita. Hey, oh 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 de nuestro desempeño este gato es muy pequeño para esta santiagueña usted me da muy resueña la enfermera a mi me llama ya la gente me reenclama no se me pase de liso si quiere hacerme trillizo yo te voy a llevar a la cama ahí va yo siempre canto con paz yo siempre canto con paz y no pierdo mi reflejo y tú no hables de viejo porque para viejo vas soy un artista tenaz soy un artista tenaz que se aprendió a improvisar y me doy a respetar yo si soy un paladín lo que tengo pa' marilín tú te la vas a tomar si filmaciones dobles un brindemente hay adelante yo prosigo Adelante yo prosigo A la luz de las estrellas Y él se va con ella Y ella se viene conmigo Porque yo soy su castigo Porque yo soy su castigo En esta noche bonita La décima infinita A la luz de los ancestros Hoy disfruta el maestro Un rico pan de michita Yo voy a decirle así Yo voy a decirle así Con el verso de espinal Lo que le vas a dar a él Mejor me lo das a mí Yo voy a decirle así Yo lo soy de ese freno Y así te pongo Lo freno Ya la gente lo observó Que el muchacho no sirvió Y el viejito mucho menos Es un verso improvisado Es un verso improvisado Estoy firme en el terreno El viejito mucho menos Y tú nunca me has probado Soy cholo catalogado Soy cholo catalogado Soy cholo catalogado Cuando quiero lo someto Soy un cholo de respeto Que si aprendió a improvisar No me iba a sugestionar Hoy aquí cuatro nietos Yo lo noto enredado Ya lo noto enredado Mi verso se garantiza No sabe lo que improvisa Es un hombre preparado En los libros versados Yo si viajo al infinito El verso le pongo grito A la luz de los ancestros Aquí manda a su maestro Se encontró su papacito Yo me voy, me voy mañana Yo no vivo de amenaza Yo no vivo de amenaza Y pruebo que compruebe Y si quiere que te pruebe Yo te llevo pa' mi casa Porque su labia fracasa Yo voy a decirle a ti Que para cantar nací Con esto torrente bello Un aplauso para ello Para usted y para mí Así finaliza Tremenda Tremenda torre de cantadera Ya convertido en noche Marilín Peralta Armando Lulso Y Yoria Návez Ese salto es de Chispaflores El colega Saluda Chispaflores De parte de Rialón Y de Yagelín Ahora malejo Óyeme, tremendo La verdad Muchas gracias Caballero Carlos Benítez Del audio de Chirú Así finalizamos Ya no hay tiempo para más Nos vamos en esta oportunidad Sin la despedida Ya que La preciosa Marilín Peralta Pues tiene compromisos Que cumplir Así que De esta oportunidad Simple y sencillamente Nos queda agradecerle A nombre de Marilín Peralta Que ha estado por acá Desde muy temprano Para compartir Esta tremenda cantadera En la fiesta Tradicional de David Batista El popular cuervista Acá en la Jardina Bonguita Así que a nombre de Marilín Peralta A nombre de Armando Alonso Y por supuesto también A nombre del maestro Johnny Adames Bueno ya me dijeron Que para el sábado Diecisiete Si tengo que pabearme El siguiente día Que me pabe Que me van a pagar Hasta la plata Del turno electra Ya dice El dieciocho Porque va a ser Sábado para domingo Yo le dije que estaba bien Va a jordanar Así que voy Ahí cerquita Eso sí Estén en un cuarto ahí Bien preparado Ahí para quedarme Se va a quedar Con un pollo Y un bim bim Ay Dios mío Dijo peluchín A nombre también De por acá Del colega Arsenio Cárdenas A nombre de Carlos Benítez A nombre de Delayo Chirú También de Bebo Batista Que estuvo por acá también De hecho Yo creo que se perdió Hace jueves Bebo Batista Carlos Benítez Lo jumó Oye ese que estaba Por ahí hace un momento No era molejo El que estaba junto Con Boca Negra No era molejo El que andaba por ahí Óyeme Edwin Caballero González El mismo cachete Infinitamente agradecido Una vez más Por acá A los amigos En la bonga De Capira En el jardín La bonguita Donde hemos estado En el día de hoy Gracias a cada uno De los empresarios Definitivamente Que han llegado A ganar Y apagar los piones A David Batista El popular Cuervito Y familia Que han organizado Esa tremenda parranda En el día de hoy Ya viene Omar Voltrón Y el tierra de mis sueños Con todo ese tremendo Repertorio musical Con todas esas Tremendas melodías Oye Que tanto ha cambiado Omar Voltrón Dios mío Y va a tocar doble Mira tú Doble acordeón A la vez Que barba Que barba